Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Learner Houdini. Sobre todo, perdón por no haber subido vídeos desde hace creo que casi dos meses o así, pero es que he tenido mucho trabajo en la empresa donde estamos y había un proyecto que empezamos en diciembre, lo hemos terminado ahora en el mes de enero. Se nos han juntado con varias entregas que estaban muy comprimidas, entonces ha sido muy complicado generar contenido para YouTube, pero no me había olvidado obviamente. Este es un vídeo que no sigue mucho la línea de la que ya va haciendo, sino que es más un vídeo de presentación para la gente nueva que venga al canal, que creo que, bueno, creo que es una cosa que normalmente se hace el primer vídeo de YouTube o algo así, pero como empecé haciendo vídeo tutoriales y al final me lié con otras cosas, no lo hice, así que creo que está bien que en el canal tengamos un vídeo de presentación y nada, os voy a dar cuatro pinceladas de quién soy, más o menos qué formación tengo, por qué nació este canal de YouTube de Leon Houdini en español y sobre todo, más o menos, para la gente y que ya digo que sea nuevo en el canal, qué contenidos os vais a poder encontrar aquí o qué contenidos voy a ir subiendo a la plataforma. Nada, mi nombre es Jordi y yo trabajo como FX Artist en Metropolitana, que es una empresa de publicidad de Barcelona y en nuestro departamento pues generamos todo el contenido 3D para las campañas de publicidad que veis por televisión, por internet y también trabajamos con productoras de Europa e incluso de Sudamérica. Entonces yo actualmente estoy allí, pero también tengo experiencia en empresas como MPC en la sede de Montreal y a nivel nacional como autónomo, como freelance, también trabajé durante un año y medio o dos, que es justo cuando acabé el máster y estuve trabajando por cuenta propia. Entonces a nivel de formación, yo estudié cuando acabé el bachillerato, la carrera de audiovisuales de cuatro años y estoy trabajando como fotógrafo también como freelance y paralelamente me formé en FX Animation y allí hice el máster de dos años de efectos visuales. Esto a nivel formativo es un poco así más o menos la formación que yo tengo, entonces a partir de ahí me fui a trabajar a Canadá y empezó la idea rodando la cabeza de crear un canal de YouTube. Entonces la razón principal por la que nació este proyecto de YouTube, que hay muchos canales que enseñan 3D y que enseñan Houdini, es que cuando yo empecé a estudiar y busqué información todo estaba, bueno, había mucha menos de la que hay ahora y todo estaba en inglés. Entonces cuando estábamos ahí hablando con algunos compañeros y tal nos dimos cuenta de que bueno había una oportunidad allí para empezar a crear contenido para la gente de habla hispana, que no quiere decir que no podáis buscar información en inglés, que también está muy bien, y en otros de otros canales. Pero bueno, si encima que estás buscando algo, pues está en tu propio tema, a veces para entender las bases es mucho más, mucho más cómodo, mucho más fácil. Entonces arranqué este proyecto hace más o menos un año, un año y medio y nada, sobre todo daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal, por las suscripciones y sobre todo, ya sabéis que podéis dar like, comentar y suscribiros, compartirlo con la gente que queráis que no nos conoce o que puede sacarle partido a los vídeos que voy subiendo. Entonces, ¿qué podéis encontrar en el Houdini? Para empezar, tenéis un curso de Houdini gratis de conceptos súper básicos para la gente que no haya abierto nunca el programa o le suene esa palabra y sepa que se está usando en la industria, pero nunca se ha dado el paso para abrirlo y empezar a testear. Entonces tenéis un un curso gratis de diez capítulos donde empezamos desde la interfaz del programa y pasamos por todos los pasos que se tienen que ir siguiendo para empezar desde la idea hasta sacar tu propio render, incluso incluir algunos efectos básicos en tus proyectos. Entonces, aparte de eso, tenéis tutoriales más avanzados donde a partir de ahí empezamos a tocar conceptos un poco más complejos. También tenéis charlas con compañeros que están trabajando fuera, con gente que sabe un huevo de todo esto de 3D y que son compañeros míos. Entonces, poco a poco iremos trayendo gente así, que son charlas que la verdad es que van súper bien. Y por último, también podéis encontrar contenidos de consejos o recomendaciones que yo os doy para la gente que está estudiando, para la gente que quiera empezar a estudiar todo esto. Hay una serie de etapas que se van pasando y que surgen dudas, que yo ya las he pasado y en aquel momento hay cosas que hice mejor, cosas que hice peor. Entonces, hay vídeos que también os doy recomendaciones, como por ejemplo, cómo generar vuestra reel o cómo enfocar esa reel para buscar trabajo, que es más fácil si empezar buscando trabajo en tu propio país o buscar fuera, depende de dónde vivas. Entonces, todos esos vídeos, también los voy incluyendo y son consejos de gran ayuda, yo creo, que a mí me gustaría que hubiera tenido en ese momento, cuando yo buscaba información y no había o era muy escasa. Entonces, bueno, esta es la idea general del Lenjudini, así que nada más, era solo esto. Espero que os haya gustado el vídeo. A partir de este mes de febrero o marzo ya empezaremos otra vez con la carga de tutoriales avanzados y alguna cosilla más que está por venir. Y nada más, una vez más, gracias. Suscribíos al canal si os gusta el contenido y apoyarlo con likes y con comentarios. Y nada más, que nos vemos en los vídeos y un fuerte abrazo. ¡Ciao!